En este video aprenderemos cómo realizar tareas en Atamá. Las tareas están identificadas con el siguiente ícono. Y para realizar una tarea, primero tenemos que abrirla haciendo clic en el nombre de la misma. Nos aparecerá la consigna y el estado de la misma. Hacemos clic en el botón Entregar trabajo para ingresar al espacio de entrega. Hay algunas consignas que solicitan escribir mensajes, otras solo cargar archivos y otras que requieren de ambas actividades. Para adjuntar un archivo desde nuestra PC, hacemos clic donde indica la imagen. Vamos al botón Seleccionar archivo y luego de la selección presionamos en Subir este archivo. Para finalizar, presionamos en Guardar cambios y se enviará al trabajo. Como muestra la imagen, la plataforma nos indica el estado de la entrega. Es importante que estemos atentos a ingresar a la misma para ver comentarios, evaluaciones y calificaciones.